El cumarú es un fruto de la selva amazónica y cuando de maduro cae de los árboles, inunda con su dulce aroma el ambiente. Mi experiencia con Natura me permitió usar productos de alta calidad, únicos en su aroma, sustentables y amigables con el medio ambiente. Uso Natura desde hace 11 años. La confianza en la marca me permitió recomendar a mis familiares y a mis amigos. Ahora todos somos Natura. Lo que más me gusta de Ecos es que nos crea conciencia sobre el medio ambiente y nos hace valorar la naturaleza. Nos demuestra que naturaleza genera belleza.